Bien, gracias Yeryan, amables televidentes. Bueno, hoy yo voy a tratar de hacer una instrucción municipal. Atención regidores, alcaldes y público en general. La importancia de comprender que el derecho municipal es una realidad. ¿Por qué? Porque desde la creación de la república fue pensado como el cuarto poder. Yo me he quejado porque no se le ha dado la importancia si tiene una connotación de gobierno del municipio. Que es como una especie de gobierno en miniatura frente al gobierno nacional que lo ejerce el poder ejecutivo. ¿Por qué hablo de este tema? Para ver si llegamos a comprender la existencia de una norma que rige la vida de los municipios. Y que tiene un poder municipal ejercido en el ayuntamiento por dos órganos. El órgano colegiado que es el que corresponde al consejo de regidores que viene siendo el poder legislativo del municipio. Y que es la fórmula de peso y que establece la propia constitución para que órganos en una entidad como esta tengan equilibrio. Y el otro que es la alcaldía que es la que ejerce la función ejecutiva y de cumplimiento de las ordenanzas, reglamento y resoluciones. Hoy quiero decirle que a pesar de que se hicieron muchísimas discusiones a raíz de la implementación de la nueva ley 176-07. Es la propia constitución en su artículo 199 que habla del régimen municipal. Este régimen municipal porque tiene las características constitucionales de autonomía, de autogestión, de administración descentralizada y que tiene facultad de uso de suelo. El uso de suelo es una decisión que tiene que ver con la planificación del territorio, del territorio donde hay un gobierno del municipio. La característica de San Francisco de Macoría es tan dada que desde su creación por ley, ocupa un territorio de la ciudad al lado del río Jaya. Y yo le voy a pedir a mi compañero que me lea qué dice ese artículo constitucional, el 199, sobre el régimen municipal. Bien, dice aquí la constitución de la república en su artículo 199 del régimen de los municipios, dice administración local. El distrito nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de derecho público, responsables de sus acciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía en los términos establecidos por esta constitución y las leyes. Correcto. ¿Por qué hace reserva de las leyes? Porque es el mecanismo que la constitución indica, primero reconoce esta entidad constitucional y le da ese rango. Y es la que indica toda la potestad encerrada en esos artículos, continuando con el 200, con el 201, 202 y 204. Y hablamos entonces de que uno de esos mecanismos de gestión del municipio está el uso de suelo. Que yo decía que se comprende en el territorio dividido por decisión propia del Consejo de Regidores, que es el Poder Legislativo Municipal, y es la que tiene la potestad de uso de suelo para describir qué es el territorio o suelo urbano, suelo rural y productivo. De ahí parte que los regidores del Consejo deben de tener una comprensión y la ciudadanía al momento de ejercer los derechos de representante ante esa ciudadanía. La misma ley 176 entonces hace la regla de relación del ayuntamiento con los gobernados y de los gobernados con el ayuntamiento. Hay un aspecto que el uso de suelo que debe ser otorgado y ratificado por, no solamente la Constitución, sino por el Tribunal Constitucional, que dice que el órgano municipal con autoridad suprema del municipio, óyame, suprema del municipio, que fue como una especie de observación a los alcaldes que siempre han tenido la presunción de que su ejercicio, porque manejan los recursos, es lo que vale. Pues no. El Consejo de Regidores es el órgano plenipotenciario, dijo el Tribunal Constitucional Dominicano, y entre esas normas que ha, o dentro de esas decisiones que ha dado, está la 296-2016, que ratifica que el Consejo es el responsable de otorgar el uso de suelo en los municipios. Esto va directamente dirigido a todos los ingenieros, arquitectos y ciudadanos propietarios que tienen vocación de construcción en el municipio, que creen que por amiguismo, que por política, que por la influencia que quieran, se le debe dar uso de suelo o cambio de uso de suelo. Por ejemplo, melaganariamente, sin tomar en cuenta que el uso de suelo busca, constitucionalmente, regular, que dentro del territorio hayan zonas, como dije, urbanas, rurales, productivas, industriales, y que haya una verdadera comprensión de lo que es la planificación urbana y el desarrollo del municipio. No basta con que usted sea propietario de un terreno para hacer lo que le venga en gana. Eso es falso. El derecho de propiedad no es hacer lo que le venga en gana. Usted va a disfrutar de poseer, de explotar su propiedad, pero conforme a la ley. Y la constitución nos garantiza que con un título le garantiza la continuidad del derecho, porque usted muere, lo heredan los hijos, los hijos pueden venderlo, lo recibe el comprador y sucesivamente. Pero para hacer un proyecto urbanístico, como un proyecto de vivienda, siempre será necesario que le otorguen el uso de suelo. Y que Planeamiento Urbano reciba los planos, el proyecto lo tramite a través de la alcaldía, que es su jefe y es quien va a la sala para tramitar las solicitudes de construcciones y de uso de suelo en el caso de las urbanizaciones. Y sobre todo para comprender que hay zonas rurales que aún son productivas y que cuando la urbanización llega, si el Consejo no comprende que estaría derribando parte del sistema ecológico nuestro para convertirlo en casas y apartamentos, y de una vez generan la presión de también llevarle los servicios básicos. Que para decir de más, cada vez que aquí se aprueba por estar dando permiso a diestra y siniestra, sin control, se está cargando uno de los servicios más peligrosos que tiene ahora mismo la salubridad pública, que es la cloaca. Aquí no hay cloaca, aquí no hay sistema de reciclaje de las aguas residuales y servidas. Es decir, que cuando hablamos de esto, se está cargando el sistema de cloacas, se está cargando el sistema de aguas subterráneas, se está cargando el sistema de energía y los demás servicios. Por eso es importante que el uso de suelo sea producto de la decisión de un consejo de regidores donde están conformados por una cantidad determinada de personas. Pero esas personas deben tener conciencia de lo que hacen. Es el caso, por lo que he hecho esta explicación para que se entienda que es algo de investigación real y de conformidad a la Constitución y a la norma, y donde unos intencionados constructores están desconociendo todo tipo de normativa. solamente se han basado en las relaciones públicas, en vender una idea, en ir a avasallar a la urbanización Mirador del Jaya, y no tienen nada, no tienen permiso, no tienen... La sala no lo ha conocido y yo les voy a presentar un documento que a mí me da un tanto, aunque fue del departamento que nuestro querido amigo Fulvio dirigía en el ayuntamiento. Pero voy a hablar de qué mecanismo han utilizado para confundir y procurar un permiso donde no es. Yo quiero que me pongan la imagen de la primera certificación que yo mandé, por favor. Para que ustedes vean el grado de incumplimiento y de violación a las normas. Oiganme esto, señores. ¿Dónde está Israel? Bien. ¿Está ahí? Permítanme leerle. Yo me voy a referir a un primer parrafito. ¿Qué dice? Que la compañía Empresa Jassier Construcción SRL para desarrollar el proyecto urbanístico ubicado en la parcela 1038 y 1040 con los certificados de título 8751 y ubicado en los arroyos Esa, esa, déjenmela ahí Ubicado en los arroyos Ustedes me pueden decir dónde están los arroyos porque yo creo que me confundí ahora Los arroyos No está por aquí Salida Atenares Alguien que me ayude Claro, claro Los arroyos Lugar Los ciruelitos Ustedes saben dónde están los ciruelitos Que es el ciruelo para acá Salida Atenares Con ascenso A la autopista Duarte Yo quisiera saber Dónde conecta la autopista Duarte Con esa propiedad Yo quiero que me lo digan Y esto es del ayuntamiento Y de un departamento Para ese supuesto proyecto Que pretende cruzar Atento a ello Por la urbanización Mirador del Raya Una urbanización privada Y que está cerrada Vamos con el otro documento Que es peor aún Lo que está pasando En el ayuntamiento Y en la dirección De Elía la Antigua Que era quien debía De vigilar Que los proyectos Que llegan Él como técnico Lo evalúe Y luego lo presente Al alcalde Entonces ¿Qué dice Este documento? Sí Lo cancelaron Por algo Que fue a firmar Y Siquio Le hizo una pregunta Y después Le se echó para atrás Le quería conseguir Una firma Sin La comprensión Del alcalde Y estuvo bien Miren El mismo Título Lo mencionan El 8750 Parcela 40 La misma La misma que menciona En el otro documento Y la 38 Ahora dice Propiedad De constructoras Así Eso está correcto No hay problema Ahí Debidamente representada Ahora ¿Qué dice esto? Esta urbanización Cuenta de 56 solares Y dice Óiganme una cosa Ustedes saben Que decía El otro documento Los ciruelitos Los arroyos Y este dice Ubicado en la avenida Presidente Antonio Guzmán Solamente porque quieren Meter una cosa Donde no va ¿Tú sabes lo grave Que es esto? Un documento Del ayuntamiento Con dos direcciones Distintas Solamente Que no encontraban Cómo meter Esa barrabasada Y que una constructora O una persona Con dos dedos de frente Se inmiscuya A hacer un documento Una Una Porque eso para mí Es una novela Una trama Que una empresa Que quiere desarrollar Que tiene todo Lo de la ley Que no tiene que Mentir El ayuntamiento Tenga Una descripción En una dirección Y el otro departamento Tenga la descripción Mima Del proyecto Pero en otra dirección En otra dirección Y todas quieren decir Que salen a la avenida Antonio Guzmán Fernández Las dos Lo que quieren decir Es que están Aquí En la salida Santo Domingo Entonces voy con el otro Para concluir El documento Del día La antigua Que pena El día Es un terreno Pre urbanizable En virtud Que se encuentra Entre las urbanizaciones Mirador del Jaya Netalí Paseo del Río Y porque no pasa Y porque no intentan Pasarlo por Netalí O paseo del Río Porque no se lo van A permitir Y que sea A dirección Del día La antigua Mírenlo ahí La firma Y diga Este proyecto Cumple con el manual De procedimiento De planeamiento Urbano Falso No cumple con nada La ley 6400 ¿Qué hace la ley 6400 Un departamento De planeamiento Urbano Indicando ley De medio ambiente Es un exceso De querer Asegurar Que él Hizo una investigación Y que eso es así Atención Elías La antigua Eso me da pena Que caigan En esa debilidad Solamente Para complacer gente Pero peor aún El ayuntamiento Pero vamos a abrirle Vamos a abrir ahora El otro documento Y abrirle verdad A propósito de lo que Estás diciendo El derecho a réplica Que naturalmente tiene A la constructora Que no ha dado la cara Y a Elías La antigua Ya yo lo estoy Intimando a ello Y a Fulvio Ureña también Yo estoy intimando A la constructora Que explique Cómo es posible Que esto tenga Dos direcciones Y todas quieran ser parecidas Donde no es Señores Esto está entrando Por el club De los médicos En Atillo O lo que se llama Sabana de San Diego De aquel lado El río Primero La sala capitular Para poder otorgar Un permiso De uso de suelo De aquel lado Tendrá que resolutar Primero Que declare esa zona Desarrollo urbanístico Ay Dios mío Y le quite la condición De productora agrícola Que es la que produce Leche Carne Frutos menores Para la población Y si lo que quieren Es quitar toda esa producción Y convertirla en varilla y cemento Y convertirla en varilla y cemento Pero primero tienen que otorgar Y decir Que la zona De esa comunidad De Atillo No donde dice En los arroyos Y en los ciruelos Y otra vez Dicen que es en la avenida Antonio Guzmán Fernández No hagan eso La constructora Lo estoy intimando Públicamente A que expliquen Cuál es la dirección Que ustedes pretenden explotar Porque tienen todo el derecho A hacerlo A solicitar A promover Pero no a imponer Y recuérdese Que eso Supuestamente Está en solicitud En la sala En la sala Y en Y la Y el consejo de regidores No ha dado Ni un papelito Y ya ustedes En aquel momento En fecha Quiero que me pongan Por último Para finalizar El recibo De pago De 25 mil pesos Supuestamente Por concepto Por haber iniciado Es una multa Una multa ¿Quién dijo Que eso existe En ese momento Cuando ustedes No tienen Ni siquiera El visado De la sala Pero peor Aunque un ayuntamiento Le procurara Un pago De esa naturaleza Porque quieren hacer creer Que ya ellos Se regularizaron Porque pagaron 25 mil pesos Es una multa Y lo correcto Es que la multa Paralice Y de paso A que la Entidad Que tiene que revisar Revise Y si es Pasible De otorgar El permiso Lo otorgue Pero esto no es el permiso Eso es pago De una multa Entonces Lo hicieron Adrede Para crear Esa situación Entonces la otra es Que aquí pagan 73 mil pesos Oiganme Por concepto ¿De qué? No objeción Para el proyecto Urbanístico No objeción A uso de suelo ¿Y qué acabamos de decir? ¿Es el ayuntamiento Que lo da? ¿O es el consejo? ¿Es la constitución? Pero aquí dice de nuevo En los ciruelitos Claro Con acceso a la autopista Duarte Yo quisiera saber A dónde Eso coincide Porque están cogiendo Los documentos Que inventaron Y le voy a decir A la urbanización Mirador del Jaya Esta gente Está perdida Y de permitirse Eso Por la autoridad Municipal Estaríamos cometiendo Una de las faltas Más graves Y el consejo Sería culpable De ello Si no toma La medida Sí Ahí dice Universación Prado Me informan Los muchachos Que eso es la entrada Vista al Valle Entonces ¿Qué hacen Los ciruelos Y en Para allá Para los Arroyos? Bueno Entonces Yo creo Haciendo Uso racional Toda Empresa Que se dedique A sus Negocios Tiene todo El derecho A solicitar Pero ¿Por qué Dañarse A sí mismo Su propio Proceso? No están Entendiendo Que la Regulación Constitucional Y legal Lo limita Porque ustedes Mismos Han creado Una nubulosa En los funcionarios Solamente Para complacerse Y si usted Ve la fecha Todo se hizo Con diferencia De uno y dos días De la última Sesión Que tuvo el consejo Pasado En marzo En marzo Y todavía Yo tengo La certificación Que yo la presenté Aquí Que me dio El secretario Municipal De que eso Estaba En Comisión No puede haber Pago de nada Ni puede haber Violación Ni puede haber Construcción Se equivocan Si pueden manejarse De esa manera De poca Transparencia Y engañosa Tenemos una llamada Francis Buenos días Buen día Gracias Felicidades Así mismo Gracias Porque no podemos Seguir Tapando el sol Con un dedo Aquí hay que hacer Cumplir la Constitución Y la norma Después de ahí Si ustedes cumplen Que el consejo Evalúe Si vale la pena Desarmar Un área Productiva Para convertirla En Y para poder Tener calidad Eso Quieren conectarla Con una urbanización Que es privada Donde ustedes No tienen un solo Metro de terreno Y ya Andrés Espinal Había dicho Que él no tiene Nada oculto Y que es una persona Transparente De más de 30 años Con posesión De eso Y que no No le ha dado Autorización a nadie Para eso Gracias a Francis Rodríguez Por su comentario Del día de hoy Vino caliente Francio Y bueno